¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre Real Sporting de Gijón y Lorca. Victoria por 1-0, victoria por la mínima y antes de nada, antes de ponernos a hablar un poco de lo que y el partido, lo mejor de todos los tres puntos. Porque lo que fue fútbol, desde aquí a la gente que me vea de Lorca, quiero decir que para mí mereció mucho más el Lorca que el Sporting. Pero bueno, eso vamos a analizarlo ahora y ya sabéis que vosotros abajo en comentarios podéis opinar y bueno, pues llévame la contraria, dame la razón, lo que queráis. También os recuerdo que dejéis un buen like ahí para apoyar los blogs y si eres nuevo, pues suscríbete y activa la campana que así no te pierdes ningún vídeo ni ningún directo. Dicho esto, vamos adelante y adelante. El partido en sí y un partido en el cual el Sporting va a remolque del Lorca, para mí, ¿vale? Lo que yo vi o lo que yo opino. Bueno, un partido en el que el Lorca propone el fútbol y el Sporting, pues propone el salir a la contra, el intentar pillar lo que pudieras por ahí, un poco a lo loco y demás. En cuanto a temas defensivos, bueno, nos vi bastante bien, aunque bastante inseguros en algunos momentos, porque ellos llegaban con una facilidad increíble a la zona del borde de nuestro área. Y también, antes de nada, destacar que Mariño, sobre todo una, hizo un paradón, hizo un paradón Mariño a una volea, no sé quién fue el que hizo la volea, pero hizo un paradón Mariño. ¡Ay, ay, 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 Mariño! Normal que Herrera dudara entre poner a Mariño o a Dani, pero bueno, se ve que Mariño tuvo tocado y vuelve a tope. Y Dani, pues hoy tocó y tarde reserva, si no me equivoco, mañana juega con el B, ¿vale? Mañana juega con el B a las 12, si no me equivoco. Así que bueno, en cuanto al tema de portería, yo creo que tanto Mariño como Dani están demostrando que son muy buenos porteros. Tema defensivo, yo no sé qué pasaba, que en el centro del campo daban 3-4 toques y pum, daban en la frontal del área. Por banda entraban muchísimo, no entiendo cómo podían llegar tan fácil por banda. Rubén y Carmona, sí, Rubén y Santos, yo veía los bajar muchísimo, pero yo no sé por qué por banda seguían entrando solísimos. No entiendo muy bien qué pasaba, había un descontrol ahí. Luego Carmona hoy, o sea, Carmona y un tío que yo hoy lo que hacía era veíalo en todos los sitios, pero luego no lo veía hacer nada espectacular, ¿sabes? Sí que hicieron muchísimas patas, sí que hicieron muchísimas faltas, pero era como que estaba en todos los sitios del campo, pero no hacía nada determinante o no hacía nada especialmente bien. Así que cuando hubo penalti, que el penalti fue clarísimo, vale, el penalti es catedralicio, también hay un gol que no le gaste Povic, bien anulado, pero el penalti iba a tirarlo este Povic, coge el balón este Povic, quita el balón Carmona. No quiero que haya mierdes aquí tipo Neymar, Cavani y gilipolleces de ese, es básicamente cuando vienes de un partido de Copa del Rey de 120 minutos y de perder los penaltis. O sea, que fallaste tres penaltis en la tanda. No me toques los cojones, Herrera, coges y desto. Mientras que está en el campo, este Povic, fulanito o menganito, tira ese, ¿vale? Y los demás, que la mamen, porque lo que nos quedaba era que tuviésemos aquí ahora gallos en el corral que lo quieran tirar todo o lo que sea. Que Carmona además tiró el penalti, estaba el portero ya tumbado para ese lado y tira ahí el penalti para ahí. Luego ya es verdad que coge el balón Canella, pone un centro brutal, que el centro y el 93% del gol, y Rubén Pérez, que mide uno... ¿Rubén Pérez? Rubén García, digo yo que Rubén Pérez, ya me sonaba mal hasta a mí. Claro, te va ya metiendo a Pablo Pérez, que entró en la segunda parte. Bueno, paranoia es mío de la cabeza, que empiezo a mezclar nombres y se me va. Rubén García, con un metro setenta y uno que mide, ¡pum! Marca de cabeza. O sea que, bueno, llevé un poquitín la jugada random. Hizo me gracia en la tele que dijeron que Carmona participó activamente en el gol, porque gracias a que él falló el penalti, hubo gol. Hay que tocarse los cojones, señores comentaristas, que digáis eso, ¿vale? Cuando fallas un penalti, no hay que partícipes en el gol, hay que fallaste un penalti, ¿vale? O sea, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero bueno, en cualquier caso, un comentario un tanto desafortunado. Lo mejor del partido, tíos. Yo qué queréis que os diga, los tres puntos. Venimos de jugar un partido entre semana de 120 minutos, lo entiendo. Sí que es verdad que hoy la rotación fue prácticamente absoluta, así que jugó Alex en la primera parte. Bueno, Calaveras, que jugó el otro día, volvió a jugar hoy. No lo vi mal, no lo vi bien, tampoco lo vi hacer especial mérito en la banda. Canella sí que lo vi bien, Sergio brutal. Sergio, para mí, el mejor del Sporting en este partido, porque... O sea, es que hay el equilibrio en el centro del campo. Moylock entró, tampoco lo vi destacar demasiado. Baraba muy bien. Alex tuvo un remate muy bueno de cabeza al larguero. Un remate muy fuerte, muy bueno. La verdad que fue un remate potentísimo. Un pelín más bajo y el portero es que ni se movió, porque ya fue un trabucazo brutal, tío, en el larguero. Y luego sí que tuvimos algún acercamiento más bien esporádico, pero... Tuvieron ellos una clarísima, un remate a Bocajarro, que sí que hay verdad que sale Pondetamariño y, bueno, la rebota. Algún acercamiento más, algún tiro cruzado y tal, uno de Rubén, otro por parte de ellos. Pero ya os digo, yo en el fútbol o en el partido lo que vi fue un Lorca superior dentro del campo al Sporting. Un Lorca que tocaba, que tenía más criterio, que parecía que estaba en momentos solísimos, una pila huecos brutales. Entonces, no lo sé, no sé si eso oye cosa de uno o cosa de otro. Vuelvo a hacer el cambio de meter a Pablo Pérez de extremo. Pablo Pérez a mí no me gusta de extremo, repito, a mí Pablo Pérez de lo que me gusta. Y es de media punta, de extremo pierde muchísimo. No hay un tío rápido, no hay un tío especialmente técnico de cara a encarar en velocidad, que lleno que se busque en un extremo. Con lo cual, por favor, Herrera, si vas a meter a Pablo Pérez, tío, métemelo de media punta, de segundo delantero, incluso de medio centro. Pero no lo metas de extremo derecha, joder, porque es que no tal. Isma López de extremo entró y, bueno, también tuvo bastante activo. Y el último cambio, ¿quién fue? ¿Quién fue? Bueno, y Moy, Moy que entró por Álex. Pero, no sé, tíos, hoy vi un Sporting muy, muy, muy a la deriva. Sí que es verdad que, repito, vienes de Copa, todo lo que tú quieras. Pero, uff, uff, sacaste tres puntos y, gracias a Dios, estoy en segunda, que muchos partidos hay que sacarlos así, eso está claro. Porque la segunda división y el infierno y hay partidos que mereces ganar y pierdes, hay partidos que mereces perder y empates o ganes. Y son cosas que, ya lo que pasa en segunda, no hay más. Pero ahora vamos a Pamplona, el fin de que vean. Vamos a Pamplona y en Pamplona no hay broma. O sea, y un rival, en teoría, directo por el ascenso. Repito, básome en que rivales directos son los que descendieron por el tema pasta. Que, por ejemplo, el Lord Kaoi futbolísticamente, repito, nos meneó. El Numancia, el otro día, en su casa, nos meneó. Son cosas que van pasando, ¿no? En Copa del Rey y el Numancia, pues bueno, fue un partido un poco más abierto, pero también nos eliminó. Con lo cual, vamos a ver si nos vamos concentrando. Vamos a ver si Herrera va dando un poco con la tecla y va estabilizando el tema y va acertando un poco más con los cambios. Que los cambios sean para mejorar y para estabilizar el equipo y para hacer que mejore dentro del césped. Y que no sean unos cambios en plan, bueno, pues voy a quitar este y medio centro por este otro. Voy a quitar aquí a este y meto un extremo. Quito a Santos, que estaba siendo brutal, y meto a Isma. ¿Sabes? Porque si quita hasta Santos, Santos estaba dejándolo todo. Yo Santos, yo un tío que pocas veces lo sustituiría por cómo luche dentro del campo. ¿Vale? O sea, es una opinión mía viendo cómo lo veo jugar. Ahora sus motivos tendrá. Finde que bien, chavales, voy a estar en Pamplona, ¿vale? Voy a ir al partido, voy a ir desde aquí hasta allí. O sea, que si hay alguien que sea de Pamplona o alguien que vaya a ir al desplazamiento, pues me podrá ver por allí todo el finde. Igual incluso aviso antes del partido para estar en algún sitio por si queréis pasaros a saludar o lo que sea. Muchos me preguntáis y por eso os lo digo. Y nada, tíos, lo mejor, eso lo he dicho. Tres puntos, seguimos sumando, estamos con once, si no me equivoco ahora mismo. Once de quince, pues es, ¿no? Sí, porque perdimos un partido y empatamos tal. Creo que son once de quince, ¿no? Son cinco jornales. Oye, la sexta, esta ya. Ah, sí, y la sexta, y la sexta. Once de dieciocho, fallo mío, fallo mío. Fallo mío, once de dieciocho. Fue la jornada cuatro a Oviedo, jornada cinco a Numancia, jornada sexta a Lorca. O sea que, once de dieciocho. Hay que seguir bien, ahora tenemos que hacer buena esta victoria. Hay que intentar ganar en Osasuna o al menos sacar un empate ahí y listo. Partidazo, ya os lo digo, para mí uno de los partidos del año. Aparte voy a conocer el Reino de Navarra, que no lo conocía. O sea que genial. Por mi parte, poco más deciros, tíos. Ya sabéis, vosotros en comentarios podéis opinar. Yo os voy a ir a responder a todos. Os doy la opinión de lo que me preguntéis y demás. Y nada, seguimos sumando. Van seis jornales. Adelante y adelante, más tres, que hay el camino. Y nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. Hoy no habrá directo, mañana tendréis vídeo. Igual por la noche, directo. Ya se acerca FIFA 18, o sea que ya está la cosa poniéndose bastante caliente. Y nada, no os entretengo más. Va, 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 va. Os veo abajo. Daicera, hermano. Un abrazo. Push Sporting. Crack de cric de croc de croc. Y... Adelante y adelante. Wah, 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 wah. ¿Cómo es, tío? Wah, 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 wah. All in, dámelo. Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios. Wah, 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 wah. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado